Y muy buenito Faxi comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, último vídeo y tenemos más Clavos y Blacos Cold War de fondo gameplays con diferentes armas en diferentes mapas para comentar una cosa muy importante que ya comentamos el año pasado y bueno durante este año hemos estado comentando es un tema bastante polémico así que me gustaría que no pongáis nada en los comentarios respecto al tema hasta que hayáis visto el vídeo completo porque no suelo hacerme guiones como sabéis pero me he hecho unos cuantos puntos para hablar de todo y no dejarme nada para que la gente que apoya este sistema o que no lo conoce bien del todo y le puede parecer bueno vea el por qué realmente a la larga no es un buen sistema y perjudica a la comunidad así que el tema vale tan polémico es el skill base matchmaking que ha habido pues quejas en toda la comunidad de hecho en España ayer en Twitter fue trending topic y luego pues también en Reddit tanto bueno creo que de hecho en Estados Unidos no se ha llegado a ser también trending topic pero vamos en la comunidad de habla inglesa se ha petado también todos los foros de Reddit de hecho os voy a dejar en la descripción dos posts importantes al respecto los más votados de la comunidad al respecto de esto ya sabéis que como os he dicho antes es un tema muy polémico que también ocurrió durante Modern Warfare y también con Warzone Warzone tiene búsqueda por habilidad y también tiene búsqueda por habilidad el Modern Warfare pero la de Warzone es en menor medida porque al fin y al cabo en Warzone hay 150 jugadores con lo cual es más complicado buscar jugadores de igual de habilidad y pues tanto Modern Warfare como por ejemplo este juego Black Skull War es 6 contra 6 normalmente así que es mucho más fácil que encuentre jugadores de similar habilidad pero bueno que es el Skill Based Matchmaking ¿no? traducido literalmente sería búsqueda basada en la habilidad esto quiere decir básicamente que va a buscar partidas con gente que es de nivel de habilidad similar a ti no se sabe como se determina hay una especie de algoritmo pues que identifica tus estadísticas hace una media o lo que sea y pues te pone en función de como lo hayas también en las últimas partidas porque en Modern Warfare lo cambiaron un poco y va en función de las últimas partidas de hecho en Warzone también funciona así o sea tú tienes como un nivel de habilidad ¿no? y pues juegas 5 partidas después de las 5 partidas se ajusta más tu habilidad con lo cual si lo has hecho bien te va a poner contra gente que es mucho mejor que antes y si lo has hecho mal te va a poner con gente que es peor que antes así que da una falsa sensación de estar haciéndolo bien o mal ya para dejarlo claro y no olvidarme para contestar a la gente que va a venir a los comentarios que apoya el sistema y que lo apoya diciendo no es que los youtubers y los creadores de contenido queréis que quiten el sistema porque si no no sacáis partidas y así es mucho más fácil a ver chavales sinceramente yo he subido vídeos de World War 2 que tuvo este sistema he subido vídeos de más Warfare que lo tuvo he subido más de 400 vídeos de Modern Warfare Multijugador y sigo subiendo que también tiene este sistema subo Warzone que también lo tiene aunque como os he dicho antes en menor medida pero también lo tiene entonces eso a mí no me vale sinceramente o sea si lo vais a decir a otra persona pues decídselo si queréis pero es que a mí eso no me vale porque sigo creando contenido de los juegos que lo tienen la verdad es que a mí sinceramente es un sistema como os digo que aunque lo comentaré al final no me gusta porque creo que perjudica a la comunidad y de hecho este argumento no vale tampoco porque si veis los comentarios de la comunidad o sea el porcentaje de creadores de contenido que es el 1% de la gente que lo juega y yo sinceramente os diría que el 80-90% de la gente de la comunidad me refiero se está quejando al respecto o sea hay muy poca gente que lo defiende y mucha gente que lo critica y de esa gente que lo critica evidentemente el porcentaje que es creador de contenido y que le valdría esta excusa es muy muy pequeño así que no tiene sentido ese punto de hecho en los comentarios podéis ver muchos de vosotros que no queréis contenido que simplemente jugáis y que odiéis este sistema porque ya lo habéis experimentado este año y otros años y al final acabáis súper frustrados jugando al final es un sistema que beneficia a los jugadores que tienen un nivel bastante bajo pero al mismo tiempo les engaña porque les hace pensar que realmente están jugando bien pero no es así porque no están jugando bien lo que pasa es que como están jugando contra gente que tampoco sabe jugar al igual que ellos pues parece que lo están haciendo bien pero realmente no y al final pues tampoco mejoran puede dar una sensación de falsa diversión pero el juego es totalmente diferente es un mundo diferente en una cuenta de rango bajo a una cuenta de rango alto yo por ejemplo si lo podéis ver en la partida que subí ayer la primera partida que jugué que el juego no tenía ninguna base de datos mía estuve reventando porque los enemigos eran bastante normalitos ¿no? pero luego las siguientes partidas en directo ya que me metí con amigos y tal uff que partidas más asquerosas tenía que jugar con el mejor arma esforzándome al máximo y dando cutouts jugando como si fuese la final de la liga de Call of Duty cosa que no tiene por qué ser porque esto no es una partida competitiva es una partida pública y la base de Call of Duty siempre ha sido la diversión de partidas públicas pero volviendo a lo de antes como os decía pues yo creo que sí que beneficia a la gente de nivel bajo y sí que debería haber una forma de protegerles de algún modo porque no tiene sentido de que pues yo que he jugado mucho y tengo mucho Call of Duty y todo eso al juego meta contra gente que acaba de empezar a jugar porque se van a llevar una impresión mala del juego así que creo que una de las soluciones podría ser que para la gente que tenga un nivel bastante bajo hasta que juegue unas cuantas partidas y se habitue al juego empiece a jugar y se conozca todo pues esté en una lista especial de partidas o que el sistema les proteja hasta cierto nivel o hasta cierto punto hasta cierto tiempo jugado ¿no? porque al final tiene que haber una especie de barrera yo creo para la gente que es nueva y que no reciba demasiado pero un sistema ¿vale? el que está ahora como os digo el skill base matchmaking que perjudica sobre todo a la gente de nivel medio y sobre todo muchísimo a la gente de nivel alto porque la gente de nivel medio se va a empezar a frustrar cada vez más más y más de hecho lo habéis experimentado vosotros mismos y la gente de nivel alto es que directamente le va a dar asco jugar al juego porque es como si estuvieses jugando en modo liga en rangos extremos cosa que te está forzando el juego porque tú no quieres jugar todo el día eso como os digo al final jugar en un nivel tan alto te obliga a estar siempre jugando full concentrado y eso desgasta mucho y a la larga aburre o sea jugar una o dos partidas a nivel máximo bueno puede estar bien puede ser divertido pero siempre y cuando yo lo busque yo elija jugar a ese nivel de partidas y que como os digo no sea demasiado tiempo porque por ejemplo cuando yo hago torneos de Warzone veis que juego totalmente diferente a cuando subo directos o partidas normales de Warzone porque el nivel de concentración de un torneo ya que quiero jugar totalmente en serio requiere un desgaste bastante importante ya que vamos estoy hiper mega concentrado pero aparte de eso los problemas que tiene también este sistema de búsqueda por habilidades es que yo por ejemplo no puedo jugar con amigos que no sean muy buenos jugando que tengan un nivel de habilidad bajo hay mucha diferencia cuando juego con amigos que manejan del juego a cuando juego con amigos que prácticamente no juegan casi al juego se han tirado mucho tiempo sin jugar o son amigos de aquí de mi barrio y no han jugado prácticamente nunca sí que es verdad que el juego por lo menos en Warzone reajusta un poco el nivel de las lobbies es decir yo cuando juego con gente muy tryhard las lobbies muchas veces dan asco la gente campeando todos con origins etcétera y luego también aparte de eso pues cuando juego con gente que como os digo no maneja tanto son partidas mucho más llevaderas tengo que jugar mucho más relajado me hago kills más fácil al fin y al cabo juego un poquito más relajado y puedo probar otras cosas porque otro de los motivos por lo que a mí personalmente no me gusta este sistema es que aparte de siempre estar jugando al máximo me obliga a jugar siempre con lo mejor en Modern Warfare todo el mundo prácticamente va con Grau M4 MP5 si sales de ahí prácticamente estás en desventaja no puedes probar más cosas porque todo el mundo que está jugando en esas lobbies va con las mejores armas y además de eso son muy parecidos a ti jugando así que nunca vas a poder jugar con un arma mala o con una combinación de accesorios diferente probando cosas nuevas diferentes estilos de juego jugando un poco más agresivo no puedes porque la gente enemiga va a jugar al máximo de raterío y va a intentar hacer su partida y también lo que puede llegar a pasar es que hay gente que es buena jugando pero que no puede jugar mucho tiempo hay gente muchos de vosotros que pues estudiáis o trabajáis y que tenéis muy poco tiempo para jugar y mucha gente ha dejado de jugar Modern Warfare o dejó en su día de jugar a Modern Warfare porque jugaba una o dos partidas al día esa persona es buena jugando por encima de la media y no para de meterle lobbies de gente que también son buenos pero que no paran de jugar todos los días y a la larga va a estar amargado porque es que el pobre chaval para un par de partidas que viene para jugar pues es que no se lo va a pasar bien va a preferir jugar otras cosas un poquito más relajadas al fin y al cabo las públicas de Call of Duty no son competitivas no son modo de juego competitivo no podemos compararlo por ejemplo con el League of Legends que hay mucha gente que dice pues el League of Legends tiene búsqueda de probabilidades en públicas pero es que ¿quién juega públicas de League of Legends? la gente juega competitivo porque es la base del juego la base de Call of Duty siempre han sido las públicas de sacarte rachas jugar con amigos pasarlo bien, etc y al final imponer un sistema como este en el que no te da elección y solo puedes jugar básicamente todo el rato en modo liga pues al final frustra un poco ¿no? lo ideal sería la solución sería poner modo liga que en el modo liga esté este búsqueda de probabilidades porque al fin y al cabo tú si te metes en modo liga te metes para tryhardear te metes para intentar dar lo máximo de ti para jugar súper en serio ya las públicas te metes para pasarlo bien para desconectar un poco para probar armas, etc y luego otra de las cosas positivas como os he dicho antes que os he mencionado muy por encima esta búsqueda por habilidad es que la gente novata realmente no mejora o mejora muy muy lento porque yo antiguamente cuando empecé a jugar no os penséis que jugaba como ahora o sea yo era bastante malillo jugando ¿no? como todo el mundo yo venía del Halo que es totalmente diferente al Call of Duty entonces metí a Call of Duty y pillaba ¿no? y pillaba y pillaba me mataba gente muy buena y lo que hice para mejorar fue fijarme lo que hacía la gente que realmente sabía jugar como me mataban y decía vale me ha matado porque yo he hecho mal esto y él ha hecho bien esto él lleva ese arma yo llevo esto así que tengo que intentar parecerme a él intentar imitarle un poco para mejorar y luego a partir de ahí pulir intentar reunir información o ver como juegan varias personas que son buenas y a partir de ahí sacar mi forma de jugar o mi estilo de juego y es como he mejorado o sea yo me he fijado en gente que era muy buena jugando poco a poco con el tiempo he ido pillando cada vez he ido pillando menos y ahora pues soy un jugador que juega bastante bien o sea y esto lo os digo totalmente objetivo y sin creerme nada ni mucho menos vale es para que entendáis todo lo que estoy comentando al final a hostias se aprende como todo en la vida entonces yo creo que si hay más formas de aprender pero es que en concreto esta forma de aprender con búsqueda por habilidad no es demasiado buena o sea vas a mejorar muy muy lento porque te estás enfrentando a gente que no es buena que hace lo mismo que tú y que esto lo digo para la gente de nivel bajo porque la gente de nivel medio y alto tampoco buscan mejorar demasiado se supone que este sistema es para proteger a los novatos y para ayudarles a mejorar pero es que como os digo yo no creo que siendo una persona novata jugando contra más novatos vayas a aprender tendrás que jugar contra gente no increíblemente buena pero si que sea mejor que tú para fijarte en lo que hacen y a partir de ahí aprender además es eso es un sistema engañoso o sea te está ofreciendo una falsa sensación de estar haciéndolo bien o mal cuando realmente no es así cuando realmente debería ser de otra forma y además no te recompensa de ningún modo porque si por ejemplo fuese como el modo liga que yo estoy jugando contra gente buena pero tengo algún premio es decir tengo mi rango mi chapita mi logo de decir mira soy el puto amo soy no sé qué nivel pero es que aquí o sea tienes una habilidad oculta y ya está y no lo sabes ni tú ni lo sabe nadie más que la gente que ha hecho el juego y que te va a juntar con gente similar a ti pero es que no tienes ninguna forma de ver tampoco en qué nivel de habilidad estás solo lo sabes por intuición propia también sabéis que esto evidentemente no lo van a confirmar nunca han confirmado que hay skill based matchmaking en Modern Warfare ni en Warzone ni en este juego pero se demostró que en Modern Warfare ni en Warzone lo hay se han hecho un montón de estudios con gente que sabe mucho de números haciendo gráficas y tal con datos y sí lo hay hay veces que es más agresivo hay veces que es menos agresivo pero sí lo hay y es una cosa que nunca van a confirmar y además de eso yo creo que es una cosa que no van a quitar porque es un modelo que da dinero a la larga han demostrado que este modelo y esto lo dijo no solo la gente de Activision sino que esto lo dijo alguien de EA bueno de Respawn de los que hacen Apex que probablemente la mayoría de los juegos online de shooters y todo eso van a tener búsqueda por habilidad porque es un sistema que a la larga da dinero porque la gente casual que viene nueva al juego se queda porque se divierte porque está jugando contra gente que es igual de malo que ellos con lo cual no les revientan y dicen eh pues venga me mola el juego voy a seguir jugando y voy a seguir gastando dinero al final es lo que se ha demostrado y es que los tiempos han cambiado un poco y ahora la gente no busca competitividad máxima sino que lo que busca es lo fácil yo igualmente como os digo es un sistema que a mi personalmente no me gusta pero yo voy a seguir creando contenido del juego así que por eso no os preocupéis voy a subir vídeos de Call of Duty Black Ops Cold War ya haremos un vídeo opinión seguramente dentro de un par de días una cosa muy importante pero que es un aspecto que si quieren cambiarán pero yo dudo bastante que hagan bien pero hay que hablar de texturas de armas y tal que se lo comentaremos en el otro vídeo pero vamos que yo voy a seguir subiendo contenido de este juego evidentemente cuando pase la alfa hasta que salga la beta seguiré subiendo Warzone que es lo que va a haber y ya está y personalmente ya os digo que yo creo que lo deberían quitar no solo por la gente que crea contenido como os he explicado antes sino porque en general la comunidad lo está pidiendo o sea tienes que intentar hacer caso a la gente que te ha dado lo que eres en plan lo que te ha llevado a la fama porque Call of Duty al final sin su comunidad prácticamente no sería nadie somos los que lo mantenemos arriba y bueno pues debería intentar en vez de mirar tanto por el dinero que los cabrones ganan un montón ya y creo que pues deberían mirar un poquito más por su comunidad como hacen otros juegos por ejemplo por poner un ejemplo que esto es bastante raro el Destiny 2 tenía búsqueda por habilidad y al final por las quejas de la comunidad lo acabaron quitando como sabéis Destiny 2 estaba bajo las órdenes de Activision y Bungie se desvinculó de ellos y ahora es como que está a su bola y después de un tiempo probando la búsqueda por habilidad la deshabilitaron ahora ya no hay y de hecho yo cuando juego con Daikiri de vez en cuando antes jugaba dominio y era bueno control se llama en Destiny era insufrible y ahora juegas públicas de Destiny y es la polla porque puedes jugar con cualquier arma puedes jugar con amigos sí que de vez en cuando habrá gente buena en el otro equipo como todo en algunas partidas habrá gente buena en algunas partidas habrá gente mala es lo que tiene lo aleatorio tu equipo será bueno tu equipo será malo depende de la partida pero vamos que al final lo único que pasa con este sistema es que todas las partidas son iguales son clónicas ahora sí me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios que opináis siempre es del respeto sin insultar cual sea cual sea vuestra opinión dando argumentos a poder ser válidos si os ha molado el gestor me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós que es para más gente ganó no 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 Gracias por ver el video.